Estamos aquí a apoyar las candidaturas, los hombres y mujeres que van a concurrir en las elecciones municipales y autonómicas en las candidaturas de Esquerra Unida. Y tenemos un objetivo central y es echar y desalojar a los gobiernos del Partido Popular allí donde estén, porque han sido y son un problema para nuestra propia democracia incluso.